Yo no sé qué va a pasar Cuando sepas la verdad Cuando sientas que a tu lado Ya no puedo continuar Se negó mi corazón A quererte igual que ayer Y no sé cómo decirte Que ahora tengo otra mujer Con ella todo vuelve a renacer Con ella todo es nuevo para mí La vida es diferente Sin su amor yo no podré vivir Con ella siento ganas de soñar Con ella ya no puedo ser de ti Con ella tengo ganas de volver Hacer lo que antes fui He querido renunciar A quedarme junto a ti Pero quiero que te entiendas Es muy tarde para mí Se negó mi corazón A quererte igual que ayer Y ahora tengo que decirte Que pertenezco a otra mujer Con ella todo vuelve a renacer Con ella todo es nuevo para mí La vida es diferente Y sin su amor Y sin su amor yo no podré vivir Y sin su amor yo no podré vivir Y sin su amor yo no podré vivir Con ella tengo ganas de volver Hacer lo que antes fui Y sin su amor yo no podré vivir Y sin su amor yo no podré vivir Pertenezco a otra mujer Con ella he vuelvo a renacer Con ella todo es nuevo para mí, sin su amor no sé vivir Ella, he vuelto a renacer Ahora sí que a mí me quieren, ahora sí tengo un querer Ella, he vuelto a renacer Y como ella está a mi lado, yo no voy a retroceder Por ella he querido renunciar, y he vuelto a renacer A quedarme junto a ti, porque así tiene que ser Con ella, he vuelto a renacer Ahora tengo que decirte, pertenezco a mujer Con ella, he vuelto a renacer Ahora sí tengo un cariño, que me vino como un niño Ella, he vuelto a renacer Yo no sé qué va a pasar, cuando sepas la verdad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!